jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Seguro está enojado porque tiene el hijo. Él gusta, Carlos gusta. Cuando te mueras te muerde bien. Y si me muero de... Carlos. Guerra de simios. No pelear. Pero es que por qué le jalté encima? No sé. Toma la foto al que me mordió para que me quiera. Pero hay fotos de verdad por lo menos. ¿Quieres? ¿Quieres un simio? Solo un pequeño. Pero ahora me da miedo. Pero ahora me da miedo. Aquí es un simio. No, no. Pero a mí me subieron un chiquito. No, no, no. No, no, no. No, no. Pero no le está agarrando. ¿Puedes hablar de simios? ¿Cómo? ¿Puedes hablar de simios? ¿Poie? Sí. ¿Quién quiere? Voy a ir a esa parte, para que vea las monjas. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! No, no me comportes. ¡No, no! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya me hemos quedado ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya no quiero! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya no! ¡Ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Sonría! ¡Trata de sonreír o que te conmigo! ¡Ajá, ajá! ¡Toma! ¡Mira! ¡Venga, ahí está! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Toma! 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 ¡No! ¡No caer! ¡No caer! ¡No caer! ¡No caer! ¡No caer! ¡No caer! ¡No caer, no caer! Yo solo quiero tocar en la mano Ven Ven para acá Cierra la mano 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 Dios Cierra la mano Cierra la mano Stop shouting Watch out for the other ones The other ones won't do anything It's because he got me out of, you know, I was looking at the other side when he jumped on me So the other ones trying to get the food of him Ok, let's go Ah, another one So cute Vámonos Vámonos So To Pro Clengo Los Los Vámonos